Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Musique por haberme llamado, querer que viniese a contaros mi experiencia un poco con la guitarra y con la música y pues agradecer a Miguel y a Yul de todo corazón haber contado conmigo. Pero ya me llamaron hace tiempo y por cuestiones de agenda pues no se podía y que hayan insistido en que viniese. Para mí es un verdadero honor, habiendo pasado la de músicos tan alucinantes que pasan por aquí cada mes durante estos nueve años, que son algunos muy grandes amigos y todos grandísimos músicos a los que admiro muchísimo. Ya os han contado ellos lo que yo voy a contar seguramente, pero para mí es un verdadero honor poder estar aquí compartiendo un poco mi experiencia. Yo de lo que os quiero hablar es de la importancia que tiene para mí no subestimar las cosas esenciales, las herramientas esenciales que necesitamos para hacer música. En mi caso, como tengo que improvisar solos cuando tengo algunos conciertos de ellas, pues un poco enfocado a la improvisación a tiempo real. Y como decía el otro día en Gran Canaria, a mí me da la sensación de que no me insistieron tanto en la importancia que tiene practicar mucho las cosas básicas que muchas veces damos por supuesto, aunque no lo sepamos, de una manera consciente, queremos que lo sabemos y después no somos capaces de hacerlo sonar. A mí me pasaba eso por lo menos. Y un día, después de llevar muchos años tocando la guitarra ya, pues me paré a pensar y dije, esto no puede ser, veo que pasan los años y los meses, yo sigo tocando y estudiando, pero algo no tengo que estar haciendo bien o algo se me está pasando por alto porque no veo que avance en mi manera de tocar, o que se me acerque un poco mis improvisaciones o mis melodías a las melodías, a las improvisaciones de los músicos que me gusta cuando oigo un disco. Y me di cuenta, bueno, no sé si me di cuenta o fue un poco inconsciente, no lo sé, pero decidí empezar un poco de cero otra vez. Ya he llevado muchos años tocando la guitarra y decidí empezar de cero y darle importancia a todas esas cosas que estaba pasando por alto y que mi profesor en su día, pues o se me olvidó que me lo dijo o no insistió tanto en qué debería hacer. Pues la clase va a ir un poco por ahí, en cuál fue mi proceso y cuál sigue siendo porque sigo estudiando lo mismo, la verdad. Voy a empezar con el ritmo, con algo muy sencillo, porque volviendo a lo que acabo de decir antes, han pasado tantísimos músicos tan buenos tocando, que son tan maestros tocando rítmicamente bien, que al final es por lo que nos gusta, que yo no voy a aportar nada que no sepa eso, o sea, al contrario. Voy a insistir simplemente en las cosas muy básicas. Yo, rítmicamente, lo que le doy bastante valor, por lo menos al lado de improvisar, yo en mis melodías, por las melodías que me he analizado y los solos que me he analizado, es haberme dado cuenta que más o menos la mitad de las notas que se tocan, más o menos, depende del tipo de música también, hay tipos de música que no sé cómo lo que voy a decir, pero bueno, en general, en las melodías, la mitad de las notas caen a tiempo con uno de los pulsos del compás y la otra mitad caen a contra, más o menos, no digo que sea la primera mitad de la frase a tiempo y la segunda a contra, pero la media más o menos suele ser por ahí, en general. Me parece muy importante que, aunque no toquéis jazz o no paséis por cada acorde, pasar por cada acorde me refiero, bueno, improvisar pensando en cada acorde, los cambios de cada acorde, teniendo que ver qué notas tocáis, pero que si técnicamente vuestras notas estén bien atadas a los tiempos del compás o a las contras del compás, puede ser la contra de un compás que sea de subdivisión binaria, pues en la segunda corchea o en la cuarta semicorchea o en la segunda semicorchea, las contras. Y a tiempo, pues que vaya a tiempo, si el pulso es así, pues que vosotros no improviséis, seáis capaces de que vuestras notas caigan bien a tempo o que caigan a contra. O a contra de semicorchea. Es muy sencillo de entender, yo creo, pero a la hora de tocar estamos pensando en muchas cosas, dónde tengo que poner la mano o con la trombeta, qué pistones tengo que tocar para tocar esta nota, o con el piano, la digitación, a ver si me acuerdo, o me sale bien, tengo bien practicado esta digitación de la escala o del acorde o del arpegio. Y muchas veces pasamos por alto, por lo menos a mí me pasa y me pasaba, en rítmicamente qué es lo que vamos a hacer. No estoy tampoco pensando que de una manera consciente tengamos que pensar voy a tocar dos semicorcheas, silencio semicorchea, corchea... No, no estoy hablando de eso, ¿no? Sino de que sintáis que rítmicamente estáis bien con el pulso de que se está tocando, por lo menos en general, la música que yo escucho. Voy a poner un ejemplo sencillo y voy a tocar, voy a improvisar un detalle, haciendo frases que acaben a tiempo y a frases que acaben en contra. Es súper sencillo, pero tenéis que sentirlo como si estuvieseis haciendo la melodía original del tema. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Eso es a contra, a tiempo, a contra, sincopao, a eso me refiero a que sintáis que estáis haciendo sincopao a tiempo de una manera consciente, de practicarlo mucho, al final no se trata de pensarlo, sino de sentirlo, pero sentir que estáis bien dentro de esa síncopa o de ese pulso a tiempo. Eso ya me parece un trabajo bastante grande para mí, se puede practicar, lo podéis practicar también, aunque no tengáis el instrumento, con las manos, sentir con las manos, una de las manos hacer el pulso y con la otra hacer la segunda corchea del tiempo que sea. Si hago la segunda corchea del tiempo tres, sería un, dos, tres, ah, pensad de esa manera, tres, un, dos, tres, la segunda semicorchea del tiempo tres, un, ah, tres, ah, un, dos, término, tres, a, uno, ah, tener claros qué vuestra fase es así, ah, un, ah, un, te lo que que tengáis claro que sentís que estáis bien en el pulso aunque no penséis voy a tocar esta semicorchea pero que cuando la toquéis suene agarrada porque en mi caso los músicos que me gusta mucho como toca antes cuando no me daba cuenta de esto no sabía por qué era pero en general los de mi gusto lógicamente es porque rítmicamente tocan muy bien y no estoy hablando de que hagan rítmicas muy difíciles o que hagan lo que toquen en compases de amalgama o figuras irregulares sin que ellos sencillos sino que lo que tú oyes en el fraseo dice este tío me encanta como toca y rítmicamente coincide en mi caso que toca muy agarrado al tiempo aunque toque muy sencillo no estoy hablando de algo virtuoso me parece muy interesante practicar eso cuando soleéis en algo que nos requiera mucho mucho esfuerzo mental para los cambios etcétera etcétera aunque sea un blues o tocar con la pentatónica solo con una escala lo que queráis intentar tener el control si puede ser de rítmicamente lo que tocáis vale eso en cuanto a la elección del ritmo es lo que yo hago lo siguiente que hago o lo siguiente que yo hice era en vez de tocar un tema entero cuando me ponía a improvisar ya después de saber armonía no haber estudiado con mi profesor armonía y teoría y llevar mucho tiempo tocando ese me daba cuenta que en vez de tocar el tema entero y me daba la sensación bueno era verdad que no me sonaba bien en todos los acordes independientemente del ritmo no se supone que esto del ritmo lo vamos a hacer bien con algo sencillo sino que el el paso melódico que yo iba a hacer entre un acorde y otros los cambios me podía salir bien en alguna zona en mi caso de la guitarra y en algunos pasos y en otros no no siempre llegaba al mismo otro y no volvía a tocar el tema jolín nunca me suena bien el tema entero entonces lo que hice fue volver a simplificar un montón pensé bueno vamos a ver si en música armónicamente las cadencias armónicas más importantes son la experiencia auténtica plagal y rota si tienes alguna pregunta en cualquier momento por favor preguntarme me paráis y me preguntáis si las tres cadencias principales que nos salen en la música tanto popular como música clásica y así etcétera sobre todo un poco más antiguo son esas tres de esas tres pues cuál es la que más nos va a salir a la hora de afrontar un tema de tocar un estándar o de hacer una composición si la que más nos sale es la cadencia auténtica por historia con lo que hice es y lo que sigo haciendo es practicar mucho esa cadencia la cadencia auténtica sólo toco dos acordes yo llegué a esta conclusión por mí mismo porque veía que era un paquete y no era capaz de hacerlo pero después he visto unos con los años he visto algunos músicos a los que admiro mucho que les preguntaban pero qué practicas tú gente súper virtuosa y con gustazo tocando para mí impresionante y decían yo que practico sobre dos acordes solamente cuando tengo que practicar en una profesión armónica toco sobre dos acordes no toco sobre un tema directamente me pongo ya a tocar encima de la profesión entera con 32 compases y con la cantidad de acordes que tenga dependiendo del tema toco sólo con dos acordes y toca con los dos que más les cuesta que más les cuesta en ese momento de su estudio de su vida de estudiante pues yo lo que hice fue lo mismo que lo que más me va a salir y lo que todavía no soy capaz de hacer sonar bien en todo el diapasón en todo el diapasón de mi instrumento en cualquier otro instrumento sería en cualquier tono pues en mi caso en cualquier sitio donde tenga la mano que es lo que más me sale cuando toco un estándar clásico me sale el dominante que va a una tónica pues lo que hago y lo que sigo haciendo es tocar mucho armónicamente esa profesión dominante tónica yo solo encima no lo toco con acuerdos pero suele encima encima de dominante y tónica en los tonos todos los tonos que sea pero lo que hago principalmente es eso voy a poner otro ejemplo y ahora lo escribo para que lo veáis voy a tocar la séptima como dominante de re y re sería el dominante y la tónica o sea 5 15 1 haciendo lado el rato la dominante tónica lo que hacía y lo que sigo haciendo mucho es practicar encima esta progresión y Para que en cualquier sitio del diapasón donde me pille yo pueda tocar una melodía que valga para el dominante y resuelvan la tónica. Tengo la mano aquí, dominante, tónica, tónica, dominante, tónica, dominante, ¿vale? Para tenerlo en cualquier sitio, si lo tengo que hacer en una tonalidad menor, pues sería lo mismo, haría el dominante de la tonalidad menor y el primero como menor. Eso en cuanto a armonía, lo que más me salía es dominante tónica, pues es lo que más practico, habitualmente es lo que más practico es eso cuando quiero practicar mucho una cadencia como para tenerla un poco mejor en mi oído y en mis manos. La otra cadencia, la segunda cadencia que hay que practicar mucho es la cadencia plagal, que es subdominante tónica, pues hago lo mismo, toco dos acordes. Si lo toco en re mayor igual como estamos, pues haría, voy a hacer re y después voy a hacer el cuatro, sería uno, este es el cuatro, uno, cuatro. Pues uno, cuatro. ¡Vamos! 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 Para que me suene mi melodía el uno y el cuatro en este caso, ¿vale? Al principio lo hacía, ya no lo hago tanto así, pero al principio lo hacía grabándome o con un secuenciador o con un looper, que me grababa los dos acordes, el uno y el cuatro en este caso, pero el objetivo es hacerlo sonar los dos acordes, tanto como dominante tónica que he hecho antes, como subdominante tónica que estoy haciendo ahora, hacerlo sonar sin que esté grabado la armonía. Que no dependas de alguien que te haga los acordes para que suene el cuatro, si estás tocando con un bajista o con un contrabajista y nadie te va a hacer los acordes, tienes que hacer sonar, o yo necesito hacer sonar el uno y el cuatro en general, ¿no? O el uno y el cinco, la progresión de acordes que sea. Entonces lo que me grababa era simplemente una nota en el bajo como a modo de metrónomo y yo seguía tocando uno cuatro y que siempre suene el uno y el cuatro cuando tienen que sonar en el ritmo hermónico que haya decidido yo, o sea, el tiempo que va a durar el uno y el tiempo que va a durar el cuatro. Si decido que va a durar un compás y medio y medio o un compás y un compás, lo que sea. Entonces yo me grababa y hacerlo en sol, por ejemplo. Yo me grababa esto que solo suena la nota sol, no está sonando nada más que la nota sol. No está sonando sol mayor, ni sol menor, ni nada. O yo decidía, voy a hacer sol, do, es el cuarto. Sol, y ahí se produce la cadencia plagal, ¿no? Yo tengo que hacerlo sonar sin que nadie me ayude, ¿no? Pues... Lo, y ahí se consume. Estás escuchando que suena el 1 y el 4, yo toco un compás del 1 y un compás del 4. Hay que intentar que solo con nuestra melodía nos suene la producción de acordes que hemos decidido. La otra cadencia sería la cadencia rota, básica, que nos va a salir también algunas veces o muchas veces, aunque en menor proporción que la auténtica, la que he dicho al principio, que sería hacer el dominante pero no ir a la tónica, sino ir al subdominante. Entonces, si lo toco en mi mayor, por ejemplo, sería hacer si mayor y la mayor. El dominante del si mayor y el subdominante del la mayor. Es el 5 dominante y el 4 subdominante. Pues lo mismo. ¡Gracias! 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 Y lo mismo lo hacía sin grabarme los acordes, como he hecho hace un momento con la cadencia plagal. Pues me grabaría solo el si. Tengo que hacer sonar el si. La. Pues... Pues... ¡Gracias! Ahí está sonando igual el Si y el La sin que estuviesen grabados los acordes. Hay otra cadencia, otro movimiento de acordes que cuando me salía no me daba tiempo nunca a tocar. Al final dura un momento solo ese acorde y siempre que llega una canción en la que tenga ese paso yo no soy capaz de hacer sonar ese paso, que sería el disminuido auxiliar, lo que yo llamo disminuido auxiliar, que sería un disminuido que resuelve en el mismo acorde. Es un disminuido que resuelve en el mismo acorde que venga después. Por ejemplo, si hago La mayor, sería hacer La disminuido y La mayor. Pues ese disminuido que nos sale en un montón de proporciones de acordes en el blues mismo, un blues no básico básico, pero después del cuarto grado se suele hacer muchas veces el cuarto sostenido disminuido y se va al uno. Pues ese cuarto sostenido disminuido es lo mismo que el uno disminuido, pues esa profesión la tocaba un montón, sería hacer esto. Voy a hacer Fa, Fa y Fa disminuido, pues sería hacer. Pues lo mismo, tener mecanizado en mi instrumento, o haberlo tocado en todas las posiciones, en otros en todos los tonos, un acorde mayor en este caso y el mismo acorde disminuido. Fa, Fa disminuido, pues sería hacer. Fa, Fa disminuido, pues sería hacer. Fa disminuido, pues sería hacer esto mismo sin grabarme los dos acordes. Me hacía el Fa solo. Tengo que hacer sonar. Fa, Fa disminuido, pues sería hacer. ¿Vale? Pues esas serían las cuatro progresiones armónicas que me parece que hay que tener bastante claras a la hora de estudiar y tocarlas mucho por separado. Grandes músicos también a los que yo admiro, he visto algunas masterclass de ellas, dicen que, y es verdad, si quieres avanzar en una cosa, quieres aprenderte de una cosa bien, realmente saberla tocar bien en tu instrumento y tenerla bien interiorizada en tu cabeza y en tus manos, cuantas más limitaciones te pongas es mucho mejor a la hora de estudiar, estoy hablando a la hora de estudiar. Si nos queremos aprender bien una escala, el tema es tocarla sin que se nos vaya el tiempo a los diez minutos empezar a tocar otra cosa, sino centrarte en una cosa y avanzar mucho en ella, tocándola muchas veces, porque de lo que se trata es de repetir muchas veces lo mismo, no es una cuestión de entenderlo, si lo que queremos hacer es componer, en vez de improvisar, pues sí que tienes a lo mejor toda la tarde o toda la semana o todo el mes o las horas que sean para poner una nota, la que te guste, y no te gusta, la cambias y la vuelves a poner y la escuchas, y si lo que quieres tocar es a tiempo real, tienes que tenerlo en las manos y en el oído, entonces lo que se trata es de tocarlo un montón de veces, las que nos hagan falta, yo lo he tocado mil millones de veces y las que me faltan, vamos, de tocar cualquiera de las cosas que os estoy diciendo. Con esto quiero decir que cualquier cosita que queráis hacer, me voy a aprender tal arpegio, me voy a aprender tal acorde, no lo toquéis solamente unas horas, o sea, si alguien que toca genial de una manera impresionante a nivel internacional está considerado como uno de los mejores guitarristas, por poner un ejemplo del que yo estoy hablando, del guitarrista del que os digo de la masterclass esta, que es la Guelún, si él mismo dice que para aprenderse un tipo de voice en concreto de un acorde, a lo mejor él se tira cuatro meses tocando solo ese acorde, pues vamos, yo que no soy nadie, tendré que hacerlo más de cuatro meses, digo yo, no lo sé, seguramente. A lo que voy es eso, que os pongáis muchas limitaciones, tanto de ritmo, de armonía como de melodía, a la hora de hacer avanzar una de las cosas que queráis aprender. La otra cuestión para mí es la lección de la nota que yo toco, a la hora de improvisar, es qué lección de notas hago. La lección de la nota para mí es, bueno, me imagino que para todo el mundo es muy importante, aparte del ritmo y sobre qué armonía estemos tocando, pero me parece súper importante ser capaz de hacer una melodía en tu improvisación, en la profesión de acordes que sea, con las notas más consonantes del acorde que está sonando en ese momento. Si tocamos para, estamos tocando nuestra melodía en base a cada acorde que suena, bueno, en base a cada acorde, nuestra melodía tiene que servir bien para esa armonía, me parece un poco raro ponerse a tocar directo, al principio cuando estamos improvisando, ponerse a tocar para mí, con cualquier nota de la escala sobre ese acorde. A mí me parece muy importante que si el acorde está sonando al principio, porque esto no es para el jazz en general, no hace falta tocar jazz, si tocas pop no vas a tocar, a lo mejor acordes tan grandes o no tienes que hacerte un solo con tensiones o si tocas country, pues no puedes tocar o no deberías tocar algunas notas porque no te van a sonar al estilo, etcétera, etcétera. Pues las notas más consonantes que suenan sobre un acorde son las mismas notas del acorde. De las siete notas que tenga la escala más los cromatismos, las que más consonancia tienen sobre el acorde que está sonando son las mismas del acorde. Pues yo me daba cuenta que no era capaz de hacer una melodía, un solo, improvisado, solamente tocando las notas del acorde. Las notas, si era mi menor, si séptima, mi menor, la séptima, yo no era capaz de hacer una melodía mientras sonaba el mi con las notas del mi, solo, y cuando pasase al si solo tocaras del si, etcétera, etcétera. Y al final, para mí, imagino que para todo el mundo, eso es los cimientos sobre los que construyes todo lo demás, cómo adornas esas notas, cómo adornas las notas del cimiento, que son las que menos disonancia crea con el acorde, que son las tres del acorde. Total, que son los arpegios. Pero en vez de ponerte a tocar, me gusta mucho el jazz, en vez de ponerte a tocar como guitarrista, directamente arpegios cuatriada o acordes cuatriada que tengan séptima, tónica, tercera, quinta y séptima, hay mucha música que no es jazz, que también es muy bonita, y también se improvisa y es genial, incluso música en la que no se improvisa es muy bonita, y no son los acordes cuatriadas, ni tienen tensiones, etcétera. Son con triadas. Pues lo que hice yo es, bueno, pues voy a irme al principio y me voy a aprender bien los arpegios triada. Que, con el tiempo, ves que esos arpegios triada, por los solos que yo me he sacado, las trajeciones que yo me he hecho de gente que me gusta mucho como toca, tanto pianistas, saxofonistas o guitarristas, ves que en muchas de las frases que suenan modernas, para el mismo acorde, están repletas de frases que el tipo que ha tocado, está tocando su mano en el piano o en la guitarra, está tocando una triada, aunque no sea la triada del acorde que suena, ¿me entendéis? A lo mejor el acorde es la menor, la canción es la menor, y él no toca la triada de la menor, toca la triada de mi mayor, o toca la triada de fa mayor, o de sol mayor, o de re mayor, la que sea, no la de la menor. Entonces te das cuenta que las triadas te van a valer para tocar música más sencilla armónicamente y melódicamente, pero también te van a valer para cuando tengas que tocar música más compleja melódicamente y armónicamente, porque sigues tocando esas triadas desde otro punto, está claro. Muy importante para mí tener clara tónica tercera y quinta en tu instrumento en todos los tonos. En mi caso, en la guitarra, como guitarrista que soy, o bajista que se afina igual en principio el instrumento, sería en todo el diapasón, ¿vale? Más que en todos los tonos, que a nosotros como guitarristas técnicamente nos cuesta lo mismo tocar el arpegio de do mayor, esta posición de do mayor, técnicamente me cuesta lo mismo que tocar re bemol mayor. Son los mismos dedos, simplemente tengo que mover la mano un traste para atrás, ¿vale? Pero si quiero hacer esto mismo aquí, tengo que saber también aquí, no puedo mover la mano hacia atrás y no saber hacer esas tres notas, porque he movido la mano dos trastes para atrás, o tres trastes para atrás. O aquí. Eso es lo malo o lo bueno de la guitarra, ¿no? Que se puede tocar la misma nota en un montón de sitios y tocamos mucho pensando en dibujos, lógicamente, porque si no es una locura, por lo menos para mí. Me parece súper importante ser capaz de tocar uno, tres, cinco de los tipos de triadas que hay, ¿no? Como cinco tipos de triadas, creo, más o menos. Ahora lo apuntaría ahí para que lo veáis. Lo que yo he tocado antes tampoco era jazz especialmente encima de lo que está tocando, pero si la progresión es en la que yo voy a practicar este arpegio mayor, vuelven a ser las mismas de antes. Cuando tengo que practicar encima de donde toco los acordes ahora, voy a tocar el All the Thing You Are, o voy a tocar el Young Steps, o voy a tocar el 26-2, o voy a tocar... No, no. Antes de tocar el tema, yo por lo menos, como esos temas están repletos de cadencias auténticas, o sea, de 5-1 en un montón de sitios, y alguna vez de 4-1 y algunas veces de 5-4, o al revés, lo que hacía era tocarlo encima de las cadencias que os he dicho al principio. Pues yo me grababa 1 y 5, voy a hacerlo en mi bemol mayor, yo me grababa 1 y 5, y solo tocaba las notas de mi bemol en mi bemol, y las notas de si bemol en si bemol, solamente voy a hacer una melodía... Sería capaz de hacer una melodía, aunque sea muy sencilla de oír... Pero solo con notas del 5 cuando suena el 5, y del 1 cuando suena el 1. En cualquier sitio, como guitaristas, en cualquier sitio del diapasón. Me da igual tocar en cuerdas graves, o en esta zona, o en la que sea. Solamente notas de mi bemol, y cuando llegue el si bemol, notas del si bemol, del 1-3-5 solamente. Porque hay muchas melodías, si analizáis las melodías que tocáis, hay muchas melodías en las que la mayoría, un gran porcentaje de todas las notas de esa melodía, son notas del acorde. En música clásica, en el periodo barroco y clásico, hay un montón, aunque también hay más notas que no son esas, pero hay muchas que son notas del acorde solo. Por ejemplo, esto. Esas son las notas del arpegio de si menor, que es lo que suena en la canción. Esta, por ejemplo. Esas son las notas del arpegio de sol y las notas del arpegio de re cuando suena el re. No hay ni una nota que no sea del sol cuando suena el sol, ni ninguna que no sea del re cuando suena el re. Aunque la escala sea esta. Solo son notas del acorde. El all of me. Estas son las tres notas del arpegio de do, que es el primer acorde que suena. No es la séptima y la novena. Es tónica, quinta, tercera. Ta, ri, ro, mi. Quinta, tercera y tónica del mi. Que no tocan en la séptima. ¿Vale? O sea, es muy importante saberse las tres notas del arpegio en cualquier tono o en cualquier parte del diapasón para después adornar a esas notas con notas de paso, apoyaturas, notas errantes, cromatismos, tensiones, que son las opciones que nos quedarían. Pues voy a apuntar en la pizarra, si queréis, las tres cadencias, aunque todo esto lo sabéis, lógicamente, pero para que lo tengáis un poco en la cabeza, lo importante que me parece a mí, ¿no? Sería... Yo cuando toco un tema, o cuando me tengo que improvisar encima de un tema, siempre intento en mi cabeza, como es lo que practico por solitario estas dos mucho, estas dos y estos dos, intento ver que el acorde que estoy tocando en relación al siguiente, o el siguiente con el siguiente, siempre intento enganchar un acorde con el siguiente. Siempre intento enganchar... Pues intento ver que sea alguna de estas tres, porque es lo que practico mucho por separado. El oros mi, por ejemplo, hace una tónica, el siguiente acorde es el dominante de una tónica, el siguiente acorde es el dominante de una tónica, esa tónica sería el subdominante con un dominante para una tónica, otra vez el dominante de otra tónica y otra vez el dominante de otra tónica. Casi todo el rato está haciendo este movimiento, en varios tonos, pero casi siempre hace dominante y va a una tónica, dominante y va a una tónica, dominante y va a una tónica, el Jan Stest, por ejemplo, hace una tónica, después hace el dominante de una tónica, el dominante de otra tónica, o sea, este paso está todo el rato en el tema, por ponerse un ejemplo, ¿vale? Y de vez en cuando, pues, en mucha menor proporción, hay un subdominante tónica. Por ejemplo, en el all of me, después del cuarto grado, cuando hace fa mayor, hace fa mayor, fa menor, que sigue siendo subdominante y después va a la tónica, ¿sí? De vez en cuando pasa esto, pero muy de vez en cuando en comparación a la de veces que te sale esto en las canciones, por lo menos en la música que yo escucho, ¿vale? La música popular, esto está lleno, lleno de este paso, en el estilo que sea de la música popular, ¿no? Vale, eso sería lo de las cadencias que os digo, y lo de la elección de las notas, pues, yo me tiré muchísimo tiempo y lo sigo haciendo, ¿eh? Tocando esto. Tónica tercera y quinta, que sería un acuerdo por terceras, desde una tónica, pues, son dos terceras, del tipo que sean. Hay varios tipos de triada. Los que yo suelo tocar sería mayor, menor, disminuido, aumentado, y subcuatro, que subcuatro hay tres tipos, que sería el subcuatro, subcuatro de cuarta aumentada, y subcuatro de quinta bemol. ¿Sí? Esto sería tónica, cuarta justa, quinta justa, esto sería tónica, cuarta aumentada, quinta justa, y esto sería tónica, cuarta justa, y quinta bemol. Los tres tipos de subcuatro que habría, ¿vale? Todo esto hay que hacerlo, o yo lo intento practicar, tanto melódicamente como armónicamente, o sea, tocándolo en acordes y tocándolo en arpegios, ¿no? Para tener los sonidos que sean. Vale. Aquí hay más notas, aquí hay una escala de siete notas, aquí hay más notas, ¿no? Tenemos una en medio, entre el uno y el tres, pues tenemos el dos, aquí tenemos el seis, el siete, y el uno otra vez, ¿no? La tónica. Una vez que era capaz de hacer una melodía solo con uno tres cinco en toda la progresión de acordes, habiendo practicado mucho las cadencias independientemente, mucho dominante tónica, dominante tónica, dominante tónica, un montón de veces, lo que hice, o lo que hacía, era añadir las notas de paso, ¿no? Dentro del análisis melódico, como me dijo mi profesor, cuando te analizas una... Gracias. Cuando te analizas una melodía, pues, como me decía mi profesor, pues el primer punto del análisis melódico eran las notas del acorde, que las notas del acorde son uno tres cinco, y si es cuatriada, uno tres cinco, y el siete. Si tuviésemos un acorde de cuatro notas, un cuatriada, pero solo con triadas, sería uno tres cinco. El segundo paso del análisis melódico sería las siguientes notas de esas siete, aparte de estas tres, esas son las que más consonantes suenan con el acorde que está sonando en su momento, que se supone que son esas tres notas. Pues de estas otras que tenemos, de estas otras cuatro de las caras, el siguiente punto era tocar las que menos disonancia creen después de esas, que serían las notas de paso, se llaman notas de paso. Y como bien dicen las dos palabras, es una nota para pasar, para pasar de un sitio a otro, pero de un sitio a otro que estén cerca. O sea, esta para ir de aquí a aquí, o esta para ir de aquí a aquí. Entonces, las dos palabras notas de paso, muchas veces las utilizamos mal, cuando definimos una de las notas que nosotros tocamos, la definimos mal porque solamente porque dure poco creemos que es una nota de paso. Es que esto es una nota de paso porque dura poco, o un acorde de paso porque dura poco. Bueno, es que no es el único requisito que dure poco una nota para que se llame nota de paso. Para que se llame nota de paso, tiene que durar poco, tiene que estar en parte débil y tiene que resolver por grado conjunto. Resolver por grado conjunto es que después de que toques esta, tienes que ir o aquí o ahí. No puedes tocar esta y ir de aquí. Digo para que se llame nota de paso, no porque no la puedas tocar, puedes hacer lo que te dé la gana, pero para que la llames nota de paso, debería ir, si tocas esta, aquí o ahí. Entonces, lo que yo hice después de tocar o aprenderme los arpegios, que suelo es tocar 1, 3, 5 y hacer una melodía con 1, 3, 5, es aprenderme los mismos arpegios, mecanizarme los mismos arpegios con esa nota añadida. De paso, siempre tocaba 1, 2, 3, 5 o 5, 3, 2, 1 o 1, 2, 1, 2, 3, 5. En todos estos tipos de arpegios, por lo menos en estos tres, es donde lo hago, en estos no lo hago porque te sale otra cosa. Pero en estos tres sí, a un mayor o menor disminuido, sí que lo hago, solo con esta. No porque sepa que la nota de paso va a ser la segunda y la cuarta, pues digo, bueno, pues toco las dos, no. Mecanizo en mi mano y en mi cabeza cómo suena, solo una triada mayor 1, 3, 5 más el 2 de paso o 1, 3, 5 más la cuarta de paso. Haciendo esto, pues tienes una nota más para cada acorde, para que tu melodía pues tenga una nota más posible que tocar, ¿no? Me refiero, un arpegio solo triada, voy a hacerlo menor ahora, un arpegio solo triada re menor sería, eso es 1, 3, 5, 1, 3, 5. 1, 1, bemol, 3, 5, 1, bemol, 3, 5. O sea, las tres notas del acorde, este acorde. Pues las tres notas del acorde de arpegia sería eso, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Con la segunda hay dos tipos de segunda posibles. Depende de la escala que llevase este acorde, dependiendo de la escala que llevase, si él lleva la dórica, eólica, frigia, mixolidia, o sea, mixolidia, menor armónica, menor maleódica, pues esa segunda va a ser de una manera dependiendo de la escala que lleve, ¿no? Eso lo tenéis todos claro, ¿no? Si toco una escala de re menor, en este caso, que tenga la segunda mayor, pues yo lo que hice fue mecanizarme esto, pero siempre que toco uno y bemol tres, paso por la segunda. Hago esto. Donde sea, os digo lo mismo de antes, en cualquier sitio del diapasón yo tengo que poder hacer ese sonido, esos tres sonidos. si el re tuviese la escala frígida, imaginaos que lleva la segunda menor en su escala, pues tendría que mecanizar lo mismo con la segunda menor. en cualquier sitio donde tenga la mano tengo que poder tocar si fuésemos pianistas pues en todos los tonos pues tengo que hacer el re menor que es esta tecla esta y esta y tengo que tocar la novena bemol que es mi bemol pues re, mi bemol, fa, la, lo que sea, ¿vale? lo mismo con la cuarta, ¿vale? sin tocar la segunda pues tendría que mecanizar esto voy a hacer la bemol mayor pues una vez que tenía este sonido incluí la cuarta aquí encima que sería para pasar entre la tercera y la quinta tocar la cuarta depende de la escala tengo dos cuartas o la cuarta justa o la cuarta aumentada pues la más típica la cuarta justa pues estoy haciendo uno tres cuatro cinco el tema este famoso de Nuevo Real es when the saints go matching in la melodía es hasta ahí he tocado uno tres cuatro cinco las notas que he tocado han sido uno tres cinco las del arpegio y la cuarta de paso cuando era entre la tercera y la quinta esa es la melodía una vez que tengo esto pues me tendría que mecanizar en principio con la cuarta aumentada que es lo mismo pero con la cuarta aumentada que sería ¿vale? sería el mismo sonido entonces si ahora tengo que tocar encima de una progresión de acordes como he hecho antes que las progresiones de acordes que he hecho antes son las cadencias que acabo de poner pues si tengo que tocar uno cinco por ejemplo encima de uno cinco y hago do y sol voy a tocar primero solo con las notas de do en do uno tres cinco de do y uno tres cinco de sol pero voy a hacer lo mismo con la segunda añadida en cada uno tengo una nota más en cada acorde para hacer mi melodía para hacer mi melodía no solo tengo uno tres cinco tengo uno tres cinco más el dos entonces tengo una melodía más que poder tocar o que poder cantar voy a hacer lo mismo pero con la cuarta sin la segunda voy a hacer lo mismo y ahora voy a hacer en do y en sol con esas notas voy a tocar con esa notas voy a hacer lo mismo y en el estoy metiendo una nota más el tema es si lo tienen mecanizado a la hora de improvisar tú decides cuando tocas una cuando tocas otra tienes que saber que una suena así y la otra pues tú decides en tu melodía si quieres hacer esto con la segunda y esa es la cuarta en el sol esta es la cuarta en do cuarta en sol segunda en do segunda en do vale o sea yo estoy decidiendo unas veces tocar la segunda otra vez en la cuarta depende como quiera que sea mi melodía si lo tengo mecanizado pero en cualquier sitio el diapasón no podemos ser esclavos de hacer uno de esos sonidos sólo en una parte del diapasón que cuando muevas la mano tú pienses voy a hacer la segunda y no sepas cómo tocarlo voy a hacer la cuarta de paso mi melodía porque creo que es una cita ahora y no sepa hacerlo porque en esa zona del diapasón por la posición en la que tengo la mano no los hacer lo mismo que los tonos que lo puedes currar súper bien en el saxo imagínate en un montón de tonos pero que en dos sostenidos no lo tengas cuando tengas que tocar en ese tono o un acorde que sea dos sostenidos y no lo tengas es como bueno al final es un poco esclavo de los demás tonos tienes que intentar que lo que peor te suene o los tonos que peor te suenan o en nuestro caso las posiciones que peor te suenan donde peor te saben las cosas tocarlas más para ponerlas a un nivel más cercano de las que mejor te suena no se barten lo que mejor te suena y no tocar lo que te suena mal no tenéis alguna pregunta hasta ahora está todo claro vale hay algún guitarrista que quiera tocar no hay ningún guitarrista en la sala qué es sí sí dale dale si te tengo controlado te he visto tu masterclass también que también te he visto tu masterclass te he controlado es que esto lo que han pasado por aquí a ver yo lo que quiero que intentes tocar o intentes o vamos lo vas a conseguir lógicamente pero que intentes tocar solo con las notas del acorde triada triada el tema es no tocar lo que os decía antes por lo menos a la hora de practicar después en directo salvese quien pueda en directo pues está en directo pues tendrás que hacer música lo mejor posible pero a la de practicar siendo de las limitaciones que os digo poneros todas las limitaciones posibles porque ahí tenéis estáis en vuestro refugio en casa estudiando o en vuestro local y bueno no se os va a juzgar lo bonito o lo feo que toquéis porque estáis practicando pero cuando estéis en un bolo y si os tengáis que hacer el solo bueno pues intentar tocar lo más bonito que se pueda lógicamente con lo que se os haya impregnado de lo que habéis estudiado a lo que voy tenéis que intentar tocar lo que queréis tocar no lo que la mano sabe tocar la mano sabe tocar un montón de cosas que practicamos a lo largo de los años de lo que nos hemos sacado de oído de la gente o de los ejercicios que hayamos hecho pero al final tienes que estar encima de la mano deberíamos estar encima de la mano que la mano si ella quiere tocar lo de siempre la frase que toca siempre o tocando blues o jazz o lo que sea quiero tocar esta frase aunque sea la que haces todas las noches que le digas tú a la mano que la toque no que la toque y tú la oiga sino que tú le digas a la mano lo vas a tocar ahora lo vas a tocar cuando tú quieras quiero que la toques ahora mismo que estés encima de lo que tocas no hay yo no soy un guitarista de blues me gusta mucho el blues y tengo muy buenos amigos que tocan blues genial y aunque hagan la misma frase igual que yo es lo mío lógicamente la misma frase todas las noches se ve la diferencia el que hace la frase tocándola como si fuese la primera vez que le salió bien aunque la toque todas las noches y la vuelva a tocar todas las noches y ves la diferencia del que se sabe la venta tónica y toca como quieren tocar los dedos no bueno el que toca sintiendo no sé si aunque no le pueda poner un nombre el que toca sintiendo antes de tocar lo que va a sonar hay mucha diferencia de un músico a otro para mí en ese sentido no se hacen y la tocan como la primera vez que se lo sacó albert king es totalmente diferente a alguien que simplemente se sabe la escala y se toca y sus frases su chacerellos que al final toca la mano no está tocando él eso no lo cantaría seguramente con esto quiero decir que aunque tengáis que tocar muy lento lo que toquéis sea lo que queréis tocar no lo que la mano se sabe no no las posiciones que me sé o sino lo que realmente queréis tocar por esto quiero decirte iván que hagas el esfuerzo no 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 que hagas el esfuerzo de tocar solamente las notas de la triada si te da tiempo a verla la toca si no te da tiempo a verla bueno no toco no pasa nada sabes el tema es ser coherente con tu cabeza no sólo con tus manos sino con tu cabeza hasta donde me di mi cabeza voy a tocar lo que sea capaz de pensar o de cantarme en la cabeza en este caso es como un ejercicio está claro como ejercicio pero es lo que os decía antes de ponerte un montón de limitaciones la limitación que en este ejercicio quiero demostrar es la limitación de la elección de notas puedes hacer el ritmo que te dé la gana pero la elección de notas que sea 135 la que tú quieras o las tres o las tres octavas lo que te dé la gana lo que sólo fuese 135 quieres hacerlo un tema en concreto o en una profesión corta que me sepa yo si tocamos la profesión de los mí por ejemplo que no la sabemos bien desde hace mil años no no lo sé si vamos a tocarlo lento además pero que sólo tocásemos notas de la triada yo iba a hacer las triadas además con los acordes no te voy a hacer aunque yo tengo en versiones yo te voy a hacer triadas como si fuese tema folk o pop no 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 ya es porque no va a sonar a swing tampoco puede ser de alguna manera por la elección de notas sólo estamos tocando 1 3 5 del acorde vale si lo hacemos 1 2 ah 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 que los dedos al final lo que te digo los dedos al final tocar lo que ellos quieren ah 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 Solo Tú solo O, do, ma, ah A lo que voy es que no es O sea, los dedos al final tocan muchas veces Lo que ellos quieren, ¿no? Tenemos unos dibujos hechos Y hace tarara Y tocas la séptima porque tienes mecanizado eso Igual que yo, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? El tema es obligarle a que toquen lo que tú quieres tocar Voy a hacer solo esto Intentar respetar, voy a hacer solo esto Cuando estás en directo, pues al final decides tú lo que tú quieras Pero cuando decides algo en directo Que los dedos te obedezcan Como ejercicio, sí No lo estudio mucho Claro, como ejercicio Para saberte las posiciones bien Una opción también que hace mucha gente Que a mí me parece interesante Esto estoy hablando de estudio, ¿eh? Porque después no se toca así Es decidir una medida más o menos rápida Entre comillas o si haces corcheas Como estamos haciendo Y respetar Esa limitación también O sea, no voy a tocar otra cosa rítmicamente Que no sean corcheas Digo en la parte rítmica Que no sean corcheas En la parte melódica Solo notas del acorde Y en la parte armónica Pues la canción como es En este caso Todos los acordes que llevan, ¿no? Que también te puedes poner La limitación armónica Y decir, voy a tocar todo el rato corcheas Solo notas del acorde Y lo voy a hacer con la cadencia plagal Y te pones la limitación armónica De la cadencia plagal Te puedes poner la limitación armónica De la tesitura también Es decir, bueno, voy a tocar Esta progresión entera Pero no voy a pasar Desde este re Hasta este sol Me da igual En el sitio en el que sea, ¿no? Pero no voy a subir de ahí Como si mi instrumento no lo tuviese Es como si me pides tocar aquí Si es que no lo tengo O aquí ¿Vale? Pues lo mismo Voy a hacerlo desde aquí Hasta aquí Y tengo que tocar el tema entero Solo con corcheas Solo con notas del acorde Sin pasar de aquí a aquí Es muy bueno para mí Yo creo que es muy bueno Para la cabeza, ¿no? Obligarte a ponerte un montón De limitaciones Para que cuando te las quitas Entre comillas Ves lo amplio que es todo Y que cualquier cosa que decides De esas limitaciones Que te has puesto Lo tengas aquí en la mano O sea, lo tengas en el oído Lo intentamos Sin dejar de tocar O sea, sin dejar de tocar Esa que hiciese Lo intentamos ¡Gracias! El tema en cualquier sitio, yo me estoy moviendo por el diapasón porque me da un poco igual ya, pero ponerte la limitación para otro instrumento de tesitura o para nosotros de una zona del diapasón también es muy bueno para obligarte a sacarle todo el jugo, en este caso a la elección de notas que es 1-3-5, al ritmo que es no dejar de tocar y armónicamente pues que es la progresión entera que tenía lo de la cadencia auténtica un montón de veces, la plagada al final y el auxiliar cuando haces el mi bemol disminuido por ejemplo. Lo intentas con la segunda cuando puedas, la segunda de paso en cada uno cuando puedas, la limitación del ritmo no la quitamos, la limitación del ritmo no la quitamos porque si no lo tienes en el instrumento ahora podrás tocar en todos sin dejar de tocar. Es como muy difícil, ¿no? ¿Vale? Así que técnicamente date los respiros que te dé la gana sin séptima. No, pero lo que quiero que entendáis con esto es que es algo muy básico, muy básico tanto de oír como de armónicamente y melódicamente, es algo muy sencillo y en general no lo practicamos nunca. Damos por supuesto que esto lo sabemos hacer en nuestra cabeza, no digo que digamos yo estoy por encima del bien y el mal y lo sé tocar, no, sino que inconscientemente creemos que eso está superado porque tocamos un estándar de jazz o tocamos jazz cuando realmente si lo tenemos que hacer nos damos cuenta que es muy sencillo, que te vale para tocar pop, para tocar country, para tocar un montón de estilos folk, solamente con eso y no lo tenemos así. Esos tres sonidos que son súper básicos, vamos. O esos cuatro son cinco sonidos, ¿no? Vamos a intentarlo lento, lento. Si quieres la segunda, yo no la voy a tocar, Iván. Yo no voy a tocar la segunda en ninguno. No te voy a acompañar tocando la segunda. Hazlo como quieras. Si la quieres hacer con la segunda mayor, hazla con la segunda mayor, no toquemos la cabeza. Bueno, suena melódica en la. En manos se utiliza mucho, aunque también se utiliza mucho la novena bemol, pero la novena natural en el dominante de un menor en manos se utiliza mucho. La que quieras, yo no la voy a hacer, así que la dejo en tu mano, lo dejo en tu mano. Despacio. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El tema es eso, ¿no? Al final, los recursos que él ha estado usando melódicamente, aunque alguna vez se te vaya un dedo y es, joder, que es la escala séptima, bueno, tampoco pasa nada, o sea, está bonito, pero el objetivo un poco es sacarle el máximo provecho a esos cuatro sonidos en cada acorde. Cada escala lleva siete notas, con los cromatismos que quisiéramos tocar, pero en principio cada una lleva siete notas, la escala mayor, la misión de 1, 9, 13, lo que sea, ¿no? Como sea el tema. Pero de esas siete notas, sacarle el máximo provecho a cuatro que decidas, que son las tres básicas del acorde triada básico y una nota de paso, para poderte hacer una melodía solo con eso, en tema, en cualquier sitio del día pasado, que no te tengas que venir a esta posición para tocar en la... con la segunda. No digo porque lo hayas hecho tú, pero me refiero que digas, hostia, ahora viene... He dicho, hostia, no se puede decir. Ahora viene el re menor y me tengo que venir aquí, porque donde tengo la mano no soy capaz de hacer... Ahora viene el mi... La... Re... Me pillo por aquí porque me sé la frase y ahora viene re menor y me lo toco. Que no pase eso, ¿no? Sino que lo tengas, en nuestro caso, en siete dibujos, yo por lo menos me divido la guitarra así, en siete dibujos, y en el caso de cualquier otro instrumentista, en todos los tonos. El tema es tener ese sonido, ¿vale? O esos cuatro sonidos, en este caso. En cuanto a los acordes, ¿cómo toco yo los acordes en la guitarra? Bueno, como toco yo, los tocáis todo el mundo. Me centré un poco también por cómo estudié arreglos, porque tampoco me lo dijo mi profesor, o no me lo dijo, yo creo que sí me lo dijo, yo no le hice caso. Es ser capaz de tocar las diferentes inversiones del acorde que tengas que tocar en las diferentes disposiciones que existen, ¿no? En cómo abrir un acorde o cómo tocarlo encerrado en un acorde. Si no tenéis, si tenéis alguno de dos, pues por favor preguntadme, porque yo doy por supuesto que todo lo que digo lo tenéis claro. A lo que voy. Tocar una triada 1-3-5, no melódicamente, como nos está tocando ahora, sino armónicamente a tres voces, las tres que nos hacen falta, una tónica, una tercera y una quinta, en las diferentes inversiones del acorde. De todos los tipos de triada que he puesto ahí, pues menor, como fuesen los menores. Si he disminuido, pues disminuido triada. Sus cuatro. Sus cuatro lidios. Todas las inversiones. Y el sus cuatro con quinta membro, por ejemplo, o en el que sea, ¿no? Todos los que son. Tocarlo en disposición cerrada, que es que las tres notas estén seguidas, como si tocásemos el arpegio. Y en disposiciones, disposiciones abiertas. En muchos libros de armonía clásica que he leído, te dicen, el acorde encerrado es así, y te ponen las tres notas escritas seguidas. Y después, el siguiente punto es disposiciones abiertas y anchas castillas. Pero hay varias maneras de abrir el acorde. Depende qué intervalo del acorde, no qué intervalo, sino qué voz del acorde bajes, te sale o esta posición, o esta posición, a tres voces. Hay un drop dos y un drop tres a tres voces, que sería la segunda voz bajarla. Voz es cada nota que toco en el acorde, ¿vale? O sea, cuando hago este mi, esta sería la primera voz, la más aguda siempre es la primera voz, y la más grave, pues si tengo seis, pues esta es la sexta voz. Pero si hago esto, esta es la primera voz y esta es la segunda voz. Las dos que toco, la más aguda siempre es la primera, y a partir de ahí las que haya. Si hay cuatro, pues una, dos, tres, cuatro. Bueno, pues drop dos significa que de todas las voces que tengas, la segunda voz hay que bajarla a una octava. Si tengo estas tres notas, pues esta es la primera voz, siempre hemos dicho, no lo hablo de tónica, sino la más aguda que suene. Si es la tónica, la tercera, la quinta, la que sea, novena, la que sea. Pues si esta es la primera voz, drop dos consiste en la segunda nota, la quito de aquí y la pongo una octava más grave, y las demás las dejo donde estaban. Esto sigue siendo do mayor, pero en drop dos. La disposición es drop dos. Si hago lo mismo haciendo drop tres, sería bajar la tercera voz, y la bajo una octava, y me sale esto. ¿Sí? Pues esto en cada posición de acorde de estas triadas que tengamos, esto sería drop tres, y esto es drop dos. ¿Vale? Para tocar acordes a tres voces en triadas, con el tipo de acorde que sea menor, aumentado, el que sea, hacerlo de esa manera. Pues los acordes con segunda de paso melódicamente y con cuarta de paso melódicamente hay que hacerlos también armónicamente. O sea, tenemos que ser capaces de tener esa sonoridad que es muy sencilla de oír esto. Tenemos que ser capaces de hacer esto armónicamente. En nuestro caso, en la guitarra, como guitarristas, no podemos tocar muchas notas que estén juntas. O sea, no podemos tocar notas que estén juntas en el pentagrama. No se puede, porque como es nuestro instrumento, la mano no nos deja tocarla porque no llegan los dedos. Pero sí que podemos tocarlas en drop dos. En el momento en el que nosotros bajamos la segunda voz, se ponen las notas de tal manera que ya sí que tenemos unas en cuerdas que sí podemos tocar. Pues esta sonoridad que es un arpegio uno, tres, cinco, más la segunda, lo que hemos tocado hace un momento. Armónicamente sería tocar esto a la vez, pero en drop dos, porque ya te digo, no se puede tocar o no lo podríamos, yo no lo puedo tocar así. Esto sería a la vez. ¿Vale? Entonces, si tengo que hacer la siguiente, pues que no me llegue al dedo. Vamos a ver si los extraterrestres nos invaden después del crucero de la planista y nos dan un dedo más o lo que sea. Bueno, pero así en principio la guitarra no se puede. Pero en drop dos sí se puede. Si a esto le bajo la segunda voz, sería esta nota, la tengo que tocar un octava más baja, pues la toco un octava más baja y sería así. Esto sería un acorde con la segunda añadida, una triada mayor, eso de ahí, con la segunda añadida. ¿La siguiente inversión de esto? Bueno, pues eso. En orden de grave agudo, aquí sería tres, uno, dos, cinco. Claro, eso es. Esto al final es do mayor con la nota re, o sea, es esto con como el Jester B de los Beatles. Pues ese sería ese sonido. Lo que pasa es que al hacer drop dos pues me sale esta inversión, me sale con el bajo en mi porque he bajado la segunda voz que era un mi. Las diferentes inversiones de esto consisten en tocar estas mismas notas en la siguiente inversión, en la siguiente inversión, o sea, darle la vuelta al acorde como cuando tocamos esto. Es tocar las mismas notas del acorde en la siguiente inversión. Pues esto en la siguiente inversión sería y esta cuerda sería así. En esta cuerda sería así. Siempre estoy tocando do, re, mi, sol, siempre. Lo que pasa es que aquí toco do, mi, sol, re, aquí toco re, sol, do, mi, aquí toco mi, do, re, sol, y aquí toco sol, re, mi, do. Sería la siguiente, la siguiente que viene muy fácil en el pentagrama se ve súper fácil, en la guitarra se ve un poco más difícil y en el piano se ve súper fácil, simplemente es pasar a la siguiente inversión del acorde. Esto sería un acorde mayor con la segunda añadida, lo que habíamos hecho melódicamente así. pues melódicamente sería esto. Algunas más fáciles que otras, como todo, ¿no? Claro, el tema de la siguiente inversión sería así. Sol, re, mi, do. Sol, re, mi, do. Mi. Claro, lo que pasa es que ahí duplicas el sol, ahí estás dupliando. Ah, claro, estás tocando el sol allá arriba. Realmente es lo mismo, pero claro, ahí te rompes la mano cuando es más sencillo tocarlo así porque el instrumento nos deja... No, 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 no. Claro, si te vas a romper la mano, pues mejor o no hacerlo o hacerlo de otra manera. Tampoco se trata de... Pero es verdad que algunas posiciones sí podemos tener ese error de bajar una octava la nota que nos corresponda, ponerlo en una cuerda y que se te quede una posición muy difícil de tocar cuando cambiando una nota de cuerda, no de octava, sino de cuerda, ya te resulta más sencillo. Bueno, pues esto sería un mayor con la segunda añadida. Entonces, si yo tuviese que tocar, voy a hacer el menor con la segunda añadida, que sería lo mismo, pero haciéndolo en menor, ¿no? sería esto. ¿Esto qué es? Hay un montón de melodías así, ¿no? Bueno, esto en Drop 2 sería así. Aunque las posiciones sean incómodas, bueno, te compras el superego, puedes poner los dedos tranquilamente, Yul, ¿vale? O sea, algunas posiciones pueden ser más incómodas como en todos los acordes, ¿no? O sea, siempre es la misma. Claro, la primera posición, sí. En esta inversión, que sería así, y a partir de ahí, cada intervalo lo subes al siguiente, ¿no? Entonces, si toco la progresión del All of Me, con estos acordes, no va a sonar a jazz, está claro que no va a sonar a jazz, pero es una manera de practicar esto. ¿Dónde puedo practicar esto? Aparte de en la cadencia auténtica, plagal y rota, que os decía al principio, que es lo que hago mucho. Venga, lo voy a tocar encima de una canción. Bueno, pues independientemente de que me suene al estilo o no, porque no va a sonar al estilo, voy a tocar en todos los acordes de la progresión del All of Me, el acorde mayor con la segunda y el acorde menor con la segunda añadida. Aunque en la escala no lleve la segunda mayor, me da igual. Pues si haces Do, Mi, La, Re menor, Mi, La menor, Re mayor, Sol, Do, La, Re menor, Fa mayor, Fa menor, Do, La, Re menor, Sol, y Do. Es una manera de practicar esto, aparte lo que llevo diciendo todo el rato, de ponerte todas las limitaciones que puedas para avanzar en una cosa concreta, que en este caso sería aprenderme los acordes o los arpegios con esa nota de paso. ¿Vale? ¿Y has probado, se puede hacer, yo yo, como ya tengo, lo que voy a probar, ¿has probado, eh, como decir, el alumno en el mayor? Sí, sí, tienes que hacer todos los tipos. Sí, sí, tienes que hacer todos los tipos. Tienes que hacer, las opciones posibles, Serían, claro, el tema es hacer... Sí, algunas posiciones que a lo mejor no, pero todas las inversiones se pueden hacer, algunas pues costará más que otras, ¿no? El tema es que aquí, depende del tipo de acorde que sea, si tenemos tónica y tercera mayor, y hacerlo con... Y con tónica y tercera menor, y tercera menor, tienes segunda menor y segunda aumentada, ¿no? Y aquí tienes... Y segunda natural, perdón, segunda menor, mayor, y segunda aumentada, y aquí tienes segunda menor, y segunda mayor, en el caso de los menores, ¿no? Tienes que hacerlo con todas las opciones, o vamos, yo lo intento hacer con todas las opciones, o ponerlo con todas las opciones, porque si no al final me estoy quitando una sonoridad que no solo la sonoridad que me estoy quitando por no practicarla me va a afectar a cuando yo tenga que tocar una triada menor con la segunda mayor, sino que todas estas triadas yo las utilizo, con notas añadidas o notas de paso, cuando quiero que el acorde sea más grande también. No sé si me explico. Si el acorde, los que sabéis jazz, que seréis muchos, si el acorde, por ejemplo, es sol siete con la cuarta aumentada, con la sexta mayor, con la novena bemol, ¿sí? Por ejemplo, porque el acorde fuese así, como dominante de do, que voy a ir a do como sea, Pero que la sonoridad del tema que tú te has sacado es esto por el pianista, hace esta sonoridad. Yo para hacer eso, tanto armónicamente como melódicamente, sé que es un sol siete, pero lo que hago es tocar re bemol mayor con la novena aumentada, que sería una de esas opciones. Con bajo en sol, el bajista va a tocar sol y yo toco re bemol mayor con la novena aumentada. Re bemol mayor con la novena aumentada. Sí, pero ahí tienes la... Se está haciendo re bemol mayor. Re bemol... Re bemol mayor con la novena aumentada. Sí, sí, o sea, re bemol mayor triada. Uno, tres, cinco. Re bemol mayor. Uno, tres, cinco y la novena aumentada. Vale, que tú puedes decir, bueno, es como un re bemol mayor y re bemol menor. Sí, pero... No, pero que se puede ver así. Es re bemol mayor y re bemol menor, vale. Pero es... De esas opciones sería tónica tercera y quinta de un arpegio mayor, o sea, esto... Más la segunda aumentada. Que eso armónicamente, a la vez, es esto, o es esto, o es esto, o es esto. Esas son las diferentes inversiones de ese re bemol mayor con la novena aumentada. A lo que quiero llegar o quiero que entendáis con toda esta parafada de las triadas es que yo las sigo tocando aunque los acordes sean muy grandes. Para hacer los acordes muy grandes, muy grandes, me refiero con tensiones o con determinadas tensiones o disonancias o consonancias, al final, lo que hago es reducir, bueno, reducir, ver esas tensiones, cómo puedo hacer que sea alguna de estas opciones porque la es. ¿Sí? Y si tuviese que tocar alguna nota más porque necesito alguna nota más porque es que con cuatro no me vale y quiero hacer cinco. Bueno, pues si quiero hacer cinco, me hago dos opciones de estas. Aunque repita, en las dos opciones me coincidan tres notas, imagínate que hago una de cuatro, una... que son cuatro notas esto, o sea, una triada más una nota añadida, son cuatro notas, pero es que necesito una quinta nota. Yo no pienso que voy a hacer estos cuatro más una quinta que es la sexta de no sé qué. Yo pienso, bueno, pues estas dos más otra que metas es otra triada. Bueno, pues desde aquí tengo esta triada o esta nota añadida más esta otra triada que comparten dos notas, simplemente comparten dos notas y la otra que me sobra a la hora de tocar melódicamente y armónicamente pienso en esas dos cosas, me resulta más sencillo. Uno, dos y me hace falta algo muy grande. Eso es, claro. Claro, no para tocarlo en la guitarra como tal, sino para hacer ese sonido para a la hora de improvisar yo o de hacerme un acorde pensar, para mí es más sencillo dividirlo en cosas más pequeñas. Porque con esto puedes hacer un montón de cosas grandes como este este caso, por ejemplo. ¿Suena disonante? Sí, suena disonante, pero bueno, una disanunción en el cielo. El tema sería, pues eso, lo de la segunda menor que tú me decías con un acorde mayor. Claro, pues... siempre con la vega, con el cinturón de sesión mayor, ¿no? El... Claro, eso es. En ese caso, pero por eso yo... Ayer lo hablaba con Julio también. Cuando una de las opciones de las opciones de la elección de notas que yo hago, que casi siempre son triadas, ahora voy a decir las que yo he conseguido sacar. No tocar, que tocar, pues tengo toda la vida para intentarlo y dejárselo a mis hijos de herencia, a ver si ellos son capaces de hacer algo. De todas las opciones más básicas, o sea, yo empiezo por las triadas, le añado la segunda o y, la cuarta de paso, la segunda o la cuarta de paso, y después cuando paso a los acordes por cuartas y por segundas, si alguna de las opciones que me salen después ya ha sido algo que me ha salido antes, lo pienso como lo que me ha salido antes. Porque ese caso es tal cual, es un acorde disminuido con séptima mayor, pero un acorde disminuido con séptima mayor, que es lo que es, está claro, y depende de dónde esté el bajo puede sonar a eso. No deja de ser una triada con la segunda menos. Entonces, a la hora de hacer la siguiente inversión, una vez que tienes esta, estas posiciones, por lo menos en la guitarra, yo creo que los demás instrumentos son igual, pero una vez que tienes esto, esto es el mayor con la segunda añadida. Ahora tocar esto con la segunda menor pues es más sencillo, solo tengo que mover la segunda. Otra cosa es que te hay que cambiar la mano, pero lo que es la posición sería esto. En esta posición, si antes la hacía así, pues ahora la tendré que hacer así. Si antes la hacía así, ahora la tendré que hacer así, que es el que tocamos muchas veces los guitarristas. Si esta la hacía así, ahora la tendré que hacer así, aunque sea más complicada, bueno, pues hay que forzarse un poco más y ya está, ¿no? y estas veces la hacía así. Entonces, si ahora tocas el oro mi y respetas que en el mi lo tocas con la novena bemol y en el la lo tocas con la novena bemol, estamos siguiendo haciendo uno, tres, cinco de cada acorde que pone en el papel más la novena bemol, pues harías do, mi, la, re menor, mi, la menor, re, re menor, y sol, por ejemplo, la mayor, si hago la misolidia, do, mi, la, re menor, fa, fa menor, do, la, re menor, sol, y do. No digo que yo tocaría el tema así, no estoy hablando de que yo tocaría el tema así, pero si voy, quiero aprenderme un acorde o un arpegio con la segunda añadida, no me importaría tocar esta profesión de acordes, que me la sé más o menos, o sea, sé que viene mi después y viene el lado, no tengo que hacer un esfuerzo, empecé a que acorde bien porque la canción la he tocado muchas veces y me la sé, pero me vale para tener una profesión armónica para practicar lo que yo decido avanzar, que en este caso sería tocar una triada mayor con la segunda añadida, con los tipos que hay, un menor con la segunda menor, por ejemplo, si hacemos el mi menor con la segunda menor, que es esto, ¿sí? Estoy haciendo la segunda inversión de mi menor con la segunda menor añadida, o sea, estoy haciendo, si está en drop 2, lo toco en drop 2 mínimo porque en cerrado no puedo tocarlo, en la guitarra no me deja, estoy haciendo si, fa, sol, mi, ese acorde, si, 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 siempre, eso es, vale, esto es un menor con la segunda menor, ¿no? eso es, ¿lo ves, no? ¿sí? vale, toca, toca, Iván, toca la posición en la guitarra que solemos tocar para hacer sol 7-13, pero, con el perro, con, ese lleva novena, sol 7-13, no sol 13, o sea, sol 7 y la 13, ¿no? sin la novena, ese, 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 sin tocar en la arriba, ¿no? Esas notas son mi menor con la segunda menor, lleva las mismas notas, son las mismas notas, no lleva ninguna más, eso significa, para mí, ¿lo ves? eso para mí significa que si yo quiero hacer ese sonido exactamente en mi improvisación, ¿lo ves, no? tienes tercera menor, quinta, tónica y la novena de mol, que con bajo en sol suena a sol 13, está claro que suena a sol 7-13, está claro que suena eso, pero si melódicamente yo quiero hacer ese sonido tal cual, el arpegio que tengo que tocar es esto, esas notas, como el bajo en sol, son estas mismas, que tengo que tocar, tal cual, ¿sí? es un menor con la segunda menor, que nuestra mano, no está ni de coña, por lo menos la mía, no está tan acostumbrada a tocar un arpegio menor con la segunda menor que con la segunda mayor, he practicado muchas más veces tocar con la segunda mayor, porque soy un perro, que con la segunda menor, pero tienes que tocar todas las opciones porque después te van a salir, en cualquier momento te sale o necesitas esa y si tu mano no la ha tocado o mi mano no la ha tocado las suficientes veces, no lo va a hacer porque sí, o sea, necesito saberlo intelectualmente, o sea, saber que tengo que tocar esto, pero mi mano la tengo que haber educado repitiendo un montón de veces lo que quiero tocar, pues cuando hemos tocado esto, cuando he empezado a tocar la guitarra, o sea, si no lo hubiese hecho nunca, si a mí me dais una trompeta ahora mismo, no sé tocar, o sea, no puedo hacer nada, por mucho que os diga, tengo que tocar el arpegio, no sé qué, si yo no sé tocar ese instrumento, no lo voy a hacer sonar, pues esto es un poco lo mismo, es practicarlo mil veces, ¿lo ves? Sí, sí, yo estoy investigando, ¿te gusta? ¿Volta? ¿Tenéis alguna...? ¿Tenéis alguna...? Es una manera, para mí, es una manera de ordenarlo un poco más simplemente, ¿no? Porque yo me obsesionaba mucho, me obsesionaba mucho con las opciones que se me escapaban por un pianista, ¿no? Y ya no digo acores muy grandes, sino de las sonoridades que me deja hacer una escala mayor, pues hace poco, relativamente, dije, bueno, vamos a ver, ¿cuántas opciones hay de tres notas que yo coja de una escala de siete? ¿Cuántas opciones hay? Posibles. Y de cuatro notas que yo coja de una escala, ¿cuántas opciones hay posibles? Tanto para hacer melódicamente como eso después tocado en acorde que lo que estamos haciendo. Y solo hay cinco opciones. Hay cinco opciones a tres notas y cinco opciones a cuatro. No hay más. No hay más opciones. De una escala de siete notas, hablo, ¿eh? O sea, si te importes de la escala cromática se multiplica. Pero de una escala de aquí, tú coges tres notas, las que sean cualquiera, o cuatro notas, las que sean cualquiera, y hay cinco opciones para tres notas y cinco opciones para cuatro. No hay más. En la guitarra, en el piano, o un cuarteto de cuerda, para lo que quieras. No hay más opciones. Ahora voy a poner las opciones que realmente salen, ¿no? Otra cosa es que el instrumento nos deje tocarlas o no. ¿Vale? Porque una de las opciones que te salen son acordes por segunda. Si yo no puedo tocar un acorde por segunda como he dicho antes, o sea, lo puedo hacer pero tengo que tocar tapping o poner una nota con el pie o lo que sea. O sea, estamos hablando de cualquiera que se pueda tocar. Digo en disposición cerrada porque cuando nosotros hacemos drop dos como guitarristas sí que se pueden tocar. Nos puede costar más o menos pero sí se puede tocar a la hora de hacer drop dos, lo que sea, ¿no? O drop tres, a partir de ahí drop tres, dos, 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 cuatro, dos, 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 tres, lo que sea. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? No sé cómo vamos de hora. ¿Jul? Vale. ¿Queda media hora? Si queréis preguntar lo que sea, yo voy a apuntar las opciones que os digo y lo voy a tocar para que lo veáis algunas de ellas por si queréis currarlo en vuestro instrumento, en el piano, lo que sea, las opciones posibles que hay de tres y cuatro notas que me parece algo más o menos básico. Hay unas cosas más básicas que otras, está claro. Pero de esa manera no os dejáis ninguna sonoridad de una escala de siete notas cogiendo tres o cogiendo cuatro notas. No os dejáis ninguna. Si hay guitarrista o si hay pianista. ¿Vale? Y las sonoridades son súper bonitas. Voy a tocar el acorde mayor, una tríada mayor con la cuarta añadida para que veáis cómo suena. Depende del tipo de música, si es verdad que del tipo de música como que nos permite por la historia de ese tipo de música tocar determinados sonidos o no tocar algunos. O sea, para tocar pop, a lo mejor no voy a hacer un acorde con séptima mayor o séptima con quinta bemol o lo que sea porque no me deja el estilo, no me deja. Si vas a música brasileña o a jazz pues como que los acuerdos son más grandes y se te permite. Igual que las disonancias. Pues hay en determinados tipos de música que se te permiten unas disonancias más que en otro. Lo que voy a tocar yo algunas veces suenan más disonantes y otras veces suenan más consonantes por cómo yo coloco las, por cómo se colocan las notas en las diferentes versiones. Pero las notas van a ser las mismas siempre. ¿Vale? A lo que voy en un arpegio mayor o en un acorde mayor se supone que todas las notas que están medio tono por encima de alguna de ellas son las notas que más disonancia crean con ese acorde que hay gente que las llama nota de color o nota de gritar etcétera, etcétera. En el caso de un arpegio o un acorde mayor con la cuarta que la cuarta está medio tono por encima de la tercera pues esa va a crear con mucha disonancia y diría esto no lo voy a tocar porque suena muy disonante. Yo depende de lo que esté tocando el estilo pues no lo voy a tocar lógicamente. Pero si es algo más moderno pues sí porque precisamente lo que se busca es eso. En la clase que dios hay maestro este año pasado él lo dice muy claro en una frase que dice muy buena que es que te tienes que hacer amigo de ese sonido. O sea, él toca un acorde que suena muy disonante y dice a mí me encanta como suena. Tienes que conseguir que te guste como suena. Es una cuestión de tiempo y de tocarlo y de hacerte con esa sonoridad. Moisés Sánchez por ejemplo que es súper admirado por mí vamos, es súper amigo un grande donde los haya a él le suena súper consonante cosas que a mí o que a otra gente le pueden sonar disonante y dice es que yo lo toco y a mí me suena bien. Me suena súper consonante estoy acostumbrado. A lo que voy es que aunque ahora alguna posición algunos sonidos que yo toque pueda decir es que suena muy disonante. Sí, pero es así. O sea, todo vale entre comillas depende del estilo en el que toques y de con quién estés tocando. Todo esto es porque voy a tocar un acorde mayor con la cuarta justa que crea disonancia con la tercera cuando están a distancia de novena bemol o a distancia de en medio tolo. Por ejemplo, do mayor con la cuarta añadida teniendo la melodía en el do la más aguda en el do sería esto. Claro, suena más disonante que do mayor está claro pero la sonoridad son cuatro notas de la escala de do mayor y tiene ese color que está en un montón de música. La siguiente inversión de estas cuatro notas sería esto. La siguiente inversión sería esta y la siguiente inversión sería esta. En estas cuerdas, Ya como guitarrista sabré que hacer unas demás cuerdas, etcétera, etcétera, ¿vale? Si hago el do mayor en vez de con la cuarta con la cuarta aumentada que sería otra opción, las dos cuartas posibles que podríamos tocar, pues la primera posición que acabo de hacer sería así. Esta posición sería así. Esta posición sería así. Y esta posición sería así. Son las cuatro inversiones de un acorde de cuatro notas. Una vez tengo el bajo en la tónica, otra vez la tengo en la tercera, otra vez la tengo en la cuarta aumentada y otra vez la tengo en la quinta. Sería esto. Es lo mismo, exactamente igual. Exactamente lo mismo que al principio. Lo hago de la misma manera, siempre lo hago de la misma manera. Mi manera de estructurarme las cosas siempre es de la misma manera. Prefiero tener solo una. Vale, pero eso está en drop 2 y el que tú acabas de hacer está en drop 3. Yo lo sé tocando en drop 2. Si lo tocas en drop 3 sí sería eso. Sería esto. Esto es drop 3. Esta sería así. El tema, no, pero el tema para no romperos la mano o llegar más rápido a las siguientes posiciones o al objetivo, no tenéis que olvidar que yo siempre parto desde disposición cerrada. Siempre parto desde disposición cerrada. Después ya me busco las mañas para poner los dedos. Pero si lo que quiero hacer es un arpegio, en este caso un acorde con cuarta aumentada, lo que hago es si la nota más aguda que voy a tocar es la quinta, en este caso, donde estamos ahora, siempre parto desde la primera voz, no la más aguda. Entonces hago con cuarta aumentada sería esto. O sea, la triada solo sería esto. Si toco la cuarta sería ¿no? 5, 4, 3, 1. A esto le bajo la segunda voz. Esto es 1, 2, 3, 4. Primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz. Si bajo la segunda voz, no, la segunda voz sería teniendo el sol la más aguda. Claro, yo hago encerrado es esto. ¿No? Esto sería cerrado. Lo que pasa es que no lo puedo hacer a la vez. ¿No? Sería esto. Pues cerrado es esto. Vale, las voces ahí estás tocando 1, 2, 3, 4. Pues la segunda voz la tienes que bajar. Primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz. Lo que pasa es que no las estás tocando a la vez, pero esas son las voces. Ese es el orden. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la segunda voz? ¿Cuál es la segunda voz? Esa. Y las demás las tienes que dejar donde están. Eso es. Que después, en ese caso, es muy fácil de digitar. Haces ahí. ¿Vale? Pero sería esta. Una vez que tienes esta posición, ¿vale? Pero se ha sacado de la otra manera. Aunque tú lo quieras ver así, Iván, aunque lo quieras ver así, parezca bajando esta quinta. Realmente, la manera de sacarlo es haciendo esto. ¿Vale? Pues la siguiente inversión es esto, la siguiente es esta y la siguiente es esta. ¿Sí? ¿Vale? Pues habría que hacerse todas las inversiones de todas las triadas con sus notas añadidas. Realmente es súper fácil. Si sois pianistas, ¿algunos pianistas? ¿Alguno toca el piano? Los pianistas los tienes... Los pianistas los tienes superados esto. Algunos... En el piano es que se hace muy fácil. Bueno, os voy a apuntar, por si queréis apuntar, las opciones de coger tres notas dentro de una escala de 7 y coger tres notas, cuatro notas dentro de una escala de 7 que son las que hay. Las opciones, las opciones de coger tres notas dentro de una escala de 7, lo que nos va a salir es un acorde por terceras, que serían las triadas que hemos puesto aquí, mayor, menor y disminuido o aumentado, esto de aquí. Esos son los acorde por tercera. Tienes un acorde por cuartas, un acorde por segundas, una cuatriada sin tercera y una cuatriada sin quinta. No hay más opciones. Cualquier cosa que hagáis con tres notas en una escala tiene que ser algo de eso, no hay más opciones. Si tocáis un poco el piano, yo es que no doy el piano, pero bueno, por lo menos se ve todo más claro, y tocáis con las teclas blancas ahí en no mayor y elegís tres notas a boleo, las que queráis, que sean diferentes, claro, es algo de eso, siempre. No hay más opciones. No hay más opciones. Yo lo que he estado haciendo toda la clase es tocar con esta opción solo, hay que hacer todas las opciones, pero todo lo que yo he estado haciendo al final es esto solo, ¿vale? Esto solo hasta que hemos añadido las notas añadidas. Eso con tres notas en una escala de 7. Con cuatro notas, esto hay que hacerlo melódicamente en arpegio y armónicamente en acordes, lógicamente. Con cuatro notas tienes un acorde por tercera, que serían las cuatriadas, ¿no? Lo de siempre, más 7, menor 7, semidiminuido, disminuido, las cuatriadas de siempre. Un acorde por cuartas, que estos son un acorde séptima como sea, como sea me refiero, séptima mayor o séptima menor, como sea, sus cuatro. Y el sub cuatro, como sea, puede ser sus cuatro o sus cuatro de cuarta aumentada, ¿vale? Pero el origen realmente es este, ¿vale? Un acorde por cuartas. Un acorde por segundas, estos tres primos son iguales, que estos serían los clústeres, igual que esto, un clúster que es un acorde por segundas, un acorde por cuartas. y tienes una triada más la segunda, como sea, segunda mayor aumentada, disminuida, de todos los tipos que hay, con una triada más la cuarta, como sea, una triada mayor con la cuarta aumentada, una triada mayor con la cuarta justa, una triada disminuida con la segunda mayor, una triada menor con la segunda mayor, lo que sea, todas las opciones que nos pueden salir. No hay más opciones que esto. Lo que pasa es que tocar cada una es toda la vida, claro. Solo con que toques una te tiras un montón de tiempo para estudiarlo. Pero no hay más opciones. No hay más posibles sonoridades de tres notas en una escala o de cuatro. Que necesita cinco, lo que decía, pues a lo mejor tocando cinco pues toco esto y esto. Toco esto y esto. Y de este y este me van a compartir dos notas a lo mejor. Y la otra es la... o una nota y las otras dos son... O sea, comparto una, las otras dos son diferentes y ya tengo las cinco. No pienso en que voy a hacer algo tan grande como cinco notas. Yo por lo menos, ¿vale? Ya bastante tengo con tres y cuatro notas, ¿vale? Esas son las opciones posibles. Si lo queréis apuntar es que no hay más. Si os sale alguna me escribís, por favor, me lo decís. Porque yo no he llegado... ¿Y en cada una de estas qué sería? O sea, con las inversiones también... Claro, claro. Eso es. O sea, cada opción de estas... Cada opción de estas... Eso es, eso es. Cada cosa de estas tiene sus inversiones. O sea, si tienes tres notas significa que tienes dos inversiones. Hay un estado fundamental y dos inversiones. Todo esto tiene un estado fundamental y dos inversiones. Y como son tres notas, todo esto tiene drop 2, drop 3 y cerrado. Esto, como son cuatro notas, tiene estado fundamental, primera inversión, segunda inversión, tercera inversión y tienes drop 2, drop 3, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 3, 2... Tienes un montón de opciones por cada uno. Pero tienes todas las opciones. No significa que las tengas que tocar todas. Pero por lo menos que sepas que existen... A lo mejor no para tocarlo directamente, que me molaría, pero sí a la hora de afrontar un arreglo también. Tienes que hacer un arreglo y que sepas que tienes esa sonoridad con esas cuatro notas. Para la guitarra o para el piano. Bueno, pues quiero que el pianista haga esto con este voicing. Exactamente con esto. Va a ser una de esas opciones siempre que toques a tres voces o cuatro voces. Si hay un bajista, que es lo que estábamos haciendo antes, si hay un bajista que él va a tocar la tónica, o sea, suponiendo que él vaya a tocar la tónica en un estándar, pues su nota del bajo, suponiendo que es la tónica, más algo de esto, consigues casi cualquier... Bueno, algo de esto, consigues todas las sonoridades de las disonancias que quieras de la acorde que sea, por muy grande que sea la acorde. Y si no, haces una mezcla de dos, porque si fuese demasiado grande. No es que mi acorde tiene siete notas en total. Bueno, pues esas siete notas las voy a dividir en estas tres y estas cuatro. Esto desde no sé dónde y esto desde no sé dónde, está claro, ¿no? Y el guitarista va a hacer, yo voy a hacer esto y el pianista va a hacer lo otro. Y entre los dos suenan con las siete notas. O tres y tres más el bajista, siete, y suenan esas siete notas. Y melódicamente, que a mí lo que me interesa mucho también es melódicamente, si yo quiero hacer esa sonoridad, lo divido de esa manera. Pues me toco el arpegio con esta nota añadida, una triada con la cuarta añadida desde no sé dónde, en la inversión que sea o desde donde tenga la mano puesta, más esto, imagínate. Y melódicamente al final creo una melodía que las notas las he elegido de una escala de siete, pero no las he elegido a voleo, entre comillas, sino que llevan un orden y hace que mi melodía tenga un sentido de otra manera por el orden en el que yo he elegido esas notas o en el que yo las he ordenado. Que va a ser algo de esto, al final, ¿no? Siempre es una de esas dos opciones. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere tocar alguien más? ¿Hay más guitarristas? ¿Hay otra guitarra aquí? Hemos traído un amplio. ¿Jules, quieres tocar? ¿Cómo vamos, Jules? En este tipo de planteamiento respecto a la hora de ir indagando en lo que es la armonía, la música y todo esto, ¿recomiendas algún tipo de división a la hora de ver el mástil y conjugarlo con las digitaciones? Porque puede ser un auténtico caos en la guitarra, precisamente por eso, por los intervalos que hay en recuerdo y acuerdo. Claro. Bueno, esto ya para los guitarristas. No había ningún pianista. Según antes, no había ningún pianista. Esto como guitarrista, hay varios guitarristas que conozco y gente así que toca muy bien también que utilizan el caje de este. Yo no es que no los hago nunca, pero un sistema que son como una posición se parece al do, otra se parece al sol, en la guitarra al do. Se me parece al re, otra al la, otra al mi y otra al sol. Yo necesito, eso son cinco posiciones, yo necesito siete para que no tenga ningún punto muerto en una zona muerta en el diapasón. Con cinco está bien, sí, pero yo con cinco hay momentos en el que parece el retrovisor, que no veo ahí si viene el coche porque tengo un punto muerto me parece un poco eso. Entonces yo necesito hacer siete. Las siete que hago yo creo que todo el mundo que haga siete hará las mismas que yo y todo lo que yo toco, todos los arpegios que toco, por lo menos ahora hablando en arpegios porque en acordes como la intervala de cada guitarra es un poco especial, si tengo que tocar una segunda ya no lo puedo hacer en la misma cuerda que en arpegios sí, pero veródicamente en arpegios yo me hago siete posiciones y las hago así, como las hacéis todos, me imagino. Yo hago una posición en la que me abarca, voy a hacer sol mayor, que me abarca esta zona y toco todas las notas del arpegio de sol mayor que me deja la guitarra aquí. Si muevo la mano un poco para adelante para mí la segunda posición es todas las notas del sol mayor que puedo tocar aquí. Aunque sepa que el sol está aquí, yo toco todas las que me deja la guitarra. Tengo un rey en sí más grave, pues la toco también. Aunque sepa que el sol está aquí. A la siguiente posición muevo la mano, la toco aquí, la segunda posición la hago aquí, la siguiente posición la veo aquí, la siguiente la hago aquí y la siguiente la hago aquí. Y esta ya sería otra vez la primera. Esta ya sería otra vez esta. Todo lo que he dicho antes de arpegios, todo, sea arpegios cuatriada, triada, con notas añadidas, sus cuatro, lo que sea, siempre lo hago con esas siete posiciones. Una vez que me sé bien o que he practicado lo suficiente el arpegios mayor, pues practicaré el aumentado. Lo único que hago, y esto sí que lo respeto, es la quinta en este caso la toco en la misma cuerda en la que he tocado la quinta justa. ¿Que la puedo tocar en la otra cuerda? Muy bien, lo que tú quieras. Yo la toco en la misma cuerda para tener siempre la referencia que la quinta está ahí. ¿Vale? Porque si la toco en otra cuerda ya la tocaré cuando toque la otra posición. ¿Vale? Yo por lo menos me la estructuro así. Cuando toco un arpegio con una nota añadida, con la novena aumentada, imaginaros, con la segunda aumentada y lo toco en sol, yo lo toco sin moverme aquí, teniendo estos cimientos, para mí, yo lo veo como un cimiento y toco la segunda posición, si es así, pues hago la tercera posición haría esto, la siguiente posición la haría aquí, la siguiente posición la haría aquí, la siguiente posición la haría aquí, y la siguiente posición la haría aquí. Siempre lo hago en una de las siete posiciones. Si el arpegio que hago es cuatriada y hago, imaginaos, mayor séptima con quinta aumentada lo hago con las siete posiciones igual, hago esta es la primera posición para mí, esta es la segunda posición, la segunda posición, la segunda posición, perdona, la segunda posición, la siguiente posición, aquí, lo hago todo siempre las siete posiciones, porque mi intervalica la tengo que, yo necesito verla en el mismo sitio, ¿vale? Pero cuando tenga que cambiar algo me valga lo que he tocado antes, o sea, siempre voy intentando poner encima de lo que ya tengo, no lo veo de otra manera diferente porque entonces me resulta más difícil para mi cabeza, es como lo de los acordes, igual intento empezar por lo más básico que pueda e ir subiendo cosas encima, porque lo más básico, lo bueno que tiene, que es lo que os hablaba al principio de la clase, es que lo más básico lo puedo tocar en un montón de sitios que no tiene que ser jazz, o sea, no siempre vas a tocar, o no te vas a ganar la vida a lo mejor siempre tocando jazz, ¿no? improvisando unos solazos ahí y de música supermoderna, no siempre es el caso, entonces si tienes que tocar pop o tienes que tocar folk o un cantautor o lo que sea, pues bueno, pues tienes que, si tocas más básicos, si tienes controlado más los sonidos básicos y en tus manos los puedes hacer sonar mejor, te va a ayudar para tocar un montón de cosas muy bonitas, para mí, que no son acordes muy grandes, ¿no? o muy disonantes, ¿no? eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? la belleza está donde cada uno la puede ver o la aprecia, a mí, a mí es que aunque cuando me puse a estudiar esto ya llevaba muchos años tocando la guitarra y escuchaba jazz y escuchaba fusión y esto y me puse a tocar las triadas, a mí es que me parecía muy bonito, ¿no? porque me he encontrado con gente en mi vida que le digo, lo de las triadas y la tienes que tocar y la gente no lo toca porque dice, que es muy aburrido y es que ahí ya no me puedo meter, no me puedo meter en el corazón de la gente para ver qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta porque algo le suena a alguien bonito algo bonito o no yo he encontrado tanta música tan bonita o me parece que hay tanta música que me encanta y me hace llorar que es muy sencilla y música complicada también no lo complicado mejor ni lo sencillo es peor ni mucho menos el tema es encontrar lo bonito en la gente que haga las cosas bonitas, ¿no? en la música clásica a mí me encanta que es la música que yo al final escucho más hay mucha música que está hecha con cosas muy sencillas armónicamente y melódicamente y son preciosas el tema es que cuando tú te pongas a estudiar intentes hacer que te suene bonito como la música que te gusta si solo te gustan cosas muy complicadas y tienes el ego grande o te parece que estás perdiendo el tiempo yo ahí no me puedo meter yo encontré que a mí me encantaba me encantaba y me sigue encantando me sigue gustando mucho poder tocar aunque sea así y me encantaba A mí me gusta esto igual que lo otro. No se me cae, no digo que orpedada, a mí me parece bonito igual. Intento que me guste como lo que más me gusta. Si toco la tónica del acorde, intento ponerle mi corazón también, aunque mi cabeza sepa que estoy tocando la tónica y sí que va a sonar así, pero también intento ponerle mi corazón y que me guste lo que estoy tocando. No se me guste. No estoy tocando nada muy disolante ni nada de otro mundo. El tema es eso, intentar que te gusten las cosas sencillas, porque hay muchas cosas muy bonitas en la música hecha con cosas sencillas. Tocarlo es lo de siempre, hay que practicar mucho, no nos queda otra. Estamos aquí porque nos gusta la música, claro. Si estamos aquí todos es porque amamos la música, nuestro instrumento, y se supone que no nos va a costar un esfuerzo supremo estudiarlo, porque lo que más nos gusta o una de las cosas que más nos gusta es la música. A mí lo que más me gusta es la música. Después de mis hijos es lo que más me gusta. Entonces, todo requiere un esfuerzo, está claro. A la hora de, por ejemplo, practicar los poesíntros, ¿es bueno hacerlo en divisiones por grupo de cuerdas? Algunos sí, algunos sí. Por ejemplo, las tetradas o cuatriadas básicas, o sea, mayor séptima, menor séptima, disminuido, semidisminuido, y cualquier variación de esto, mayor séptima, quinta aumentada, lo que sea. Eso es, con grupos de cuatro cuerdas sí te cuadra, pero hay algunas posiciones de acordes triada con notas añadidas, o sus cuatro, que a lo mejor en una posición tocas tres cuerdas consecutivas y te saltas una y tocas la quinta, por ejemplo, hacer primera, segunda, tercera y quinta cuerda, y en la siguiente posición sí que puedes hacer primera, segunda, tercera y cuarta. O sea, no siempre el instrumento nos deja, tengo que hacerlo con estas cuatro cuerdas y voy a hacerlo con estas cuerdas, que a lo mejor en alguna posición no se puede. Por ejemplo, mayor, sí se puede hacer lo que voy a hacer, pero voy a tocar una que no, o que no me llegue a mi mano, por lo menos. Un mayor con la cuarta añadida, que es esto. Yo estoy haciendo primera cuerda, segunda, tercera y quinta. ¿Lo puedo tocar primera, segunda, tercera y cuarta? Sí. Pero es mucho más difícil. Si tengo que caer con la mano directamente así, aquí es mucho más difícil que esta. Entonces, aunque esta sí la haga así, con cuatro cuerdas consecutivas, y esta también, y esta también, porque la mano me deja hacerlo, esta, a lo mejor tengo que hacerlo con otra cuerda, ¿vale? Un menor con la segunda añadida, por ejemplo, un menor con la segunda añadida, si hago mi menor con la segunda añadida, que sería, por ejemplo, esto. Si yo sigo subiendo de cuerda, aquí sería así, y aquí sería así, es que no me llega la mano a tocar el B y el F sostenido, este y estas dos cuerdas, voy a pegar las cuatro cuerdas, tengo que hacer esto, o tocar dos y dos, o tres y una. Porque no me llega la mano. Entonces, en algunas posiciones, físicamente yo por lo menos no puedo, vamos, o sea, intento esforzarme todo lo posible. Cuando algo me cuesta mucho, pero es tocable, o sea, aunque la mano tenga que abrirla un poco, pero sé que se puede tocar, intento practicarlo, o sea, sin lesionarme, intento practicarlo, porque siempre pienso, me voy a quejar yo de poner este dedo, que me cuesta un poquito, o me cuesta mucho poner este dedo, y no lo voy a poner porque soy un vago, y después voy a tocar a Octavio, o voy a tocar a Moisés, y dices, o sea, me estoy quejando yo de tocar con un dedo, y la gente toca así, o sea, soy un vago, o sea, lo que se pueda tocar, pues intento hacerlo, pero lo que es inviable, pues, como mencioné. Muchas gracias, y por favor, muchas gracias a Agui, que es un cumpleo. Bueno, gracias. 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 Gracias, Iván. Muchas gracias.